porque es que con todo esto se ha puesto en riesgo grave la vida de muchos colombianos y eso es lo que queremos nosotros, que se haga una secuencia, se haga la visita y lo que está en la carta mío es exactamente lo mismo que tuvimos en esa reunión, fue una reunión amable, constructiva, seguramente la informamos mal, de pronto también ahí me da culpa mío, no informamos a tiempo, no lo informamos bien y se ha dado lugar a todo este debate innecesario, porque a ellos desde mi visita se les dijo claro que los vamos a recibir y tenemos todo el interés, esa es la obligación, escuchar, porque cualquier correctivo que haya que tomarse, tiene que tomar, es nuestra obligación legal y es nuestra obligación moral, Julio, entonces ese fue el tono de la reunión. Doctora Marta Lucía, a pesar de que en la convención de Ginebra, en nuestra propia constitución y en cualquiera de los códigos de policía, el bloqueo es un delito, es un delito porque termina haciéndole...